El laberinto del fauno es una gran película y lo recomiendo a cada uno. La película solo no es misterioso, pero también está triste y intrigante. Ophelia y su madre, embrazada, van para vivir con su padre, que es el capitán de la guerra civil española. Jugantada fuera, Ophelia nota a alguna criatura y resulta ser un hada. Entonces, Ophelia aprende algo cambió de la vida. Aprende que es la elegida, que sea la niña de la tierra, el padre de la tierra, otros ella para trabajar. Para ser capaz de llamarse, el niño de la tierra tiene que hacer muchas tareas como descubriendo de una llave y descubriendo de cosas mágicas. Al mismo tiempo, su madre Carmen sufre del nacimiento del niño y termina por morir de esto. Su conserje es Mercedes, la criatura de la casa. Después de que Carmen muera, sensaciones de Mercedes como si sea una responsabilidad de tener cuidado de Ophelia. Sin embargo, no hace muy bien. Ophelia es matado. Tan es su padre. Esta película tiene muchas muertas en ella, pero al final, todos ellos terminan juntos. Ophelia, su madre y sus padres de la tierra, es todo reunido en el cielo, donde pueden vivir todos pacíficamente. Esta película muestra mucho sobre el amor verdadero. Voy a mirar esta película y la deberá mirar también.